¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Por Dios y por vosotros vivirá, por Dios y por vosotros vivirá. Las águilas potentes destrozan las serpientes y escrituan en el cielo libertad. Triunfo, júbilo, gloria, sinarquismo, victoria, de la causa de México será. ¡Viva México! ¡Viva! Por Dios y por vosotros vivirá, por Dios y por vosotros vivirá.